Música 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 Dame un poco más de amor, una noche más de sol, me encanta, nunca veo, me encanta, nunca veo, me encanta. Una noche más de sol, me encanta, nunca veo, me encanta, nunca veo. Una noche más de sol, me encanta, nunca veo. Y como les decía, las lunas tiraron ese disco de 2019, que bueno, interrumpió la pandemia, pero después no, lo interrumpió. El primer, el primer sencillo, el primer corte de opción es este que voy a escuchar ahora, que se llama Río Quintal.